Sobre el esfuerzo organizativo, sí quería señalar que la parte más complicada de toda la organización, aparte del evento deportivo, resulta la permanección del tráfico de la zona. Entonces voy a comentaros unas medidas especiales de tráfico que se van a adoptar durante todo el fin de semana. Y bueno, desde el domingo a día 13, el acceso de vehículos aérea a Puerto Deportivo y Puerto Viejo quedará restituido desde las 7 horas de la mañana hasta las 18 horas, desde el dulce de Triángulo hasta el mismo Puerto Viejo. Los empleados y empleadas de los estacionamientos de Ereaga y Puerto Viejo que acuden en coche a trabajar podrán estacionar sus vehículos en el parque de Puerto Viejo, aunque no puedan salir del mismo hasta las 18 horas. A las personas empleadas de Puerto Deportivo que llegan a su poste de trabajo antes de las 7 horas, el ciclo de dos días les permitirá apartar en el estacionamiento insistente, pero tampoco podrán abandonarlo antes de las 18 horas. Las restricciones se tenderán también a los dos días previos a la prueba, al viernes 11 y al sábado 12. Así, desde el viernes estará prohibido estacionar en el aparcamiento de la Campa del Oro. Del mismo modo, estará restringido el aparcamiento desde ese mismo día en los coches de la cruce y Ereaga. Aún así, el servicio de los establecimientos de dichas zonas de Puerto Viejo estará garantizado, habitando un carril de paso para vehículos entre la derecha y la hora. En el aparcamiento de la Campa del Oro estará prohibido estacionamiento, como hemos dicho, desde el viernes 11 hasta el domingo 13. Y en cuanto a la zona de las arenas, por donde transcurrirá la prueba de carrera, a pie, el domingo a las 10 y media, desde las 10 y media que se inicie la prueba, estará cerrar el acceso de vehículos al muelle de Maestro Churruca y desde el Gascay, el Bolívar y las Mercedes. En el muelle de Churruca y en el paseo, el Videborri quedará en un rato el domingo también hasta que se inicie la prueba de carrera. Por todo ello, pues desde el Ayuntamiento, desde la reciente prueba y desde el 8 de Quirola, pues queremos solicitar la colaboración a todos los extranjeros, comerciantes, vecinos y vecinas, de todos los puntos aceptados por el Teatrón y se ha pagado que disfruten las modestias y que esperamos que sea un espectáculo que merezca la pena el esfuerzo organizativo y todas las noches que vamos a ocasionar en este caso.